de la mañana. Muchísimas gracias Nayeli, claro que sí, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, como ya le comentaba en el avance, hay pronóstico de lluvia nuevamente en un 40%, la humedad en el ambiente 63%, continúan las altas temperaturas, la máxima alcanzando 32 grados centígrados, mínima de 22 con un cielo mayormente nublado, estas condiciones van a continuar para el día de mañana miércoles, mitad de semana, aunque disminuye un poquito más la probabilidad de precipitación, hasta en un 25%, la temperatura por la tarde de 34, mínima de 22 grados centígrados, para el día jueves nuevamente va a incrementar hasta en un 50%, un cielo mayormente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados, la mínima de 22, el día viernes arrancamos el fin de semana con lluvia y así va a continuar para el día sábado y para el día domingo, lluvias intensas, las temperaturas por la tarde de 28 a 30 grados centígrados, la mínima por la mañana y por la noche oscilando de 21 a 22 grados celsius, con un cielo mayormente nublado, estas condiciones también van a continuar para el territorio nacional en Tijuana, las temperaturas por la tarde alcanzando ya los 21 a 22 grados centígrados, la mínima de 15, ambiente fresco nuevamente en el transcurso de esta noche, al igual que para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado, 15 con 29 grados, para Mazatlán empieza ya a despejarse completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados, la mínima de 24 para El Paso, Texas, un cielo mayormente nublado, no se descarta la probabilidad de lluvia, la temperatura por la tarde de 28, mínima de 17 grados centígrados, también para Torreón un cielo con escasa nubosidad, al igual que para Reynosa, las máximas de 33 a 36 grados centígrados, para el municipio de Celaya, ambiente fresco por la noche de 14 grados centígrados, la máxima para esta tarde alcanzando 25 grados, continúan canales de baja presión para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, es por eso mismo que van a continuar las lluvias para Cancún, para Mérida, para Tuxtla, Gutiérrez, inclusive también para Veracruz, disminuye un poquito más el potencial de lluvia, más no se descarta las temperaturas por la tarde de 31 a 34 grados centígrados y la mínima que oscila de 21 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.